A nosotros nos parece una locura, pero hay que tener en cuenta que el problema de la democracia a veces es la gran amplitud de partidos que podemos decir que son de derecha o de centro, y de izquierda son poquitos. Entonces todos sabemos que los partidos de centro o de derecha se dividen al entrar, y aunque adentro se juntan, y los de izquierda es al revés, son unos dos que se unen al entrar y después adentro del Congreso se separan. Entonces no sería una locura, se parece una locura, algo que no tendría sangre en la cara, pero considerando que el sur, la forma como votaría, si la izquierda tiene un solo candidato, imagínense lo que pasaría por el centro y la izquierda. El ex-premier Aníbal Torres considera que con un 12% es suficiente, o 14% para entrar a la segunda vuelta. Entonces eso tenemos que cuidar los que somos demócratas, que tenemos que buscar que los partidos de centro o los partidos de derecha traten de unirse, porque separados, como lo vuelvo a repetir, los dividimos, y eso pues es caldo de cultivo para que uno de izquierda ingrese, y que sea igual o peor que Castillo.